¡Jojo! ¡Hola Shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque en esta ocasión... ...estoy apareciendo... ¿Cómo están? Espero que estén bien. Primero, batalla de Dharma. Ya era momento que viniera esto, pero vamos a ver si vino con cupones. Recibir... ¡Uy! Fragmentos de Fu. Fragmentos de Fu, ¿eh? ¡Para! Magatama nivel 5, todo bien. Voy a gastar sin cupones acá. No, mentira. Voy a gastar nada, porque me da cosita. Vamos a comenzar. Ok, maquinada. ¡Wow! Bueno, ustedes saben que el lag es algo que me mata. Y quiero intentar... ¡Ah, ja, ja, ja! O sea, debe ser muy gracioso, porque muchas veces ustedes se habrán imaginado... Yo hablo... ¡Ah! Ya era momento que no vinieran las campanitas podridas aquellas. Porque campanitas, en serio. Es lo mejor que puede traer las campanitas, pero ahora las trajo... ¡Gracias! No me quejo. Trajo cupones. 60 cupones ahí gratis. ¡Pim, pim, pim, pim! Esto se receté a medianoche. Lo bueno... Que ahora los eventos vienen a medianoche. Entonces, tenemos un día más, por así decirse. ¡Qué cagada hice! ¡Uf! ¡Qué alivio! Los eventos vienen a medianoche. Entonces, al venir a medianoche, tenemos de las 0 horas a las 5 am, hora server y hora de mi país, para... Para hacer incentivo de tareas. Ahí está, no me salía. Y bueno, son unos punticos más. Entonces, les comento algo que me pasa. Normalmente, ustedes saben que hubo una semana, como muchas otras, me perdí 10 dados. El evento de la semana... Uno de los eventos de la semana pasada, era... Este evento podrido, chico. ¡Jua! Fierro en ese lag. Era el evento de donde viene Minato. Y el evento de Minato y... Batalla de... No me acuerdo cómo era el nombre del evento. Pero sí que es donde aparece Minato y Obito. Lo curioso es que venían los elementos de Minato. Del lado de Obito y los elementos de Obito del lado de Minato. Solo observar y ya está. Porque me enteré que hubo gente que se quejó y todo eso. Bueno, entendería si gastaran así. ¡Opa! Completamos los tres. Entonces, entendería yo también si gastaran así en la loca y yo qué sé. Y no sé si se dieron cuenta, pero tenemos 11.000 cupones. Y eso, eso significa un logro muy grande en mi cuenta, obviamente. Porque I am the best player in the world, but no hago las cosas del the best player. O sea, algo confuso, algo ambiguo, algo redundante, algo... No sé. Y ahora, vamos a probar un stafu. A ver qué tal anda. Y creo que ustedes se van a sorprender con la capacidad de ese ninja. Perdí. Qué raro. Qué horror. Si no estuviera ese quizá me le ganaba. Créanme. Todo esto porque, sinceramente, no da. No da. Era solo para participar mismo en arena. Y quería ganar. Aunque queremos ganar, sí, porque queremos los eventos, ganar estas cositas, sí, son interesantes. Y ya sabemos que... Entonces, yo me di a la vuelta, ¿no? No, no, no. Vamos a poner recibir acá. Y vamos a ver qué es lo que tenemos para canjear en incentivo de tareas. Ah, ya lo habíamos visto. No me convence, pero bueno, es lo que hay. Y es gratis. Todo lo que es gratis es bienvenido. Así que, a canjear. Vamos a agarrar estas cajas. No, no las voy a juntar hasta el miércoles porque ustedes saben lo que pasa cuando yo junto. Sí, tristemente me olvido de canjear en el evento de los dados, en el evento de este de Minato y Obito, que me olvidé de canjear 10 orbes, que me daba para canjear. Es, canjé refinos. Yo canjé refinos. Ay, Magatama nivel 4. Cuarto. Nivel 4 dan acá. Qué OP. Y bueno. Voy a sintetizar esto. Y voy a meter estas Magatamas. Nivel 3 acá. Un poco de lag, pero no pasa nada. Porque ahora tenemos una cámara, y la cámara... No está la lag. Ah, pensaron que eran lag, ¿no? Los engañé. Y si no, bueno. Ella sí. Bien, era esto. Vamos a ver si no vino esta cosa de algún ninja. El avance de algún ninja. Puede haber venido del I. No tengo fragmentos del I. Bien. Bien triste. Vamos a ver qué pasa acá. Avance. Los últimos avances que vinieron fueron de... A ver, creo que tengo los 50 cositas. Ay. Tsunade tiene I. Tsunade tiene I. Mentira. ¿Qué hace el I más 2? Recupera vida del objetivo seleccionado. No, lo deje inmune. Guau, qué opi. Puede curar dos veces. Bueno, tal vez ya tengo el mango. Pero la nueva esotérica, boludo. Y de ahí está. O sea, seleccionamos un enemigo y lo curamos. What the fuck? Esto no me lo esperaba. Vamos a meter esto. ¿Desde dónde puedo conseguir estas potis? Centro comercial. Voy a comprar uno. La cagué, pero no pasa nada. Solo para subir uno. Soy un pete, boludo. Esto acá creo que es muy random. Y la habilidad tiene que estar al máximo. Ah, no seas malo. Me perdí el cosa. Ah, qué sorete soy. No gasten cupones en esto. Les recomiendo que no lo hagan. Porque desde mi vasto conocimiento... Es como es random. Es random esto. Algo me decía que era random. Y voy yo y gasto los cupones. Yo sabía que era random. La rica que hay acá. Y ahí el bloquear lo que hace es... Evitar... Que esa habilidad... Entre en ese random. Y bueno. Podés ir jugando con esto. Porque te puede tocar ese I más 2 acá. Y bla, 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 bla. Bueno. Voy a... Chiqui, boludo. Voy a tener que gastar 100 cupones más para esto. Nah. Voy a usar las potty nada más. Va a venir eso después, más adelante. Ah. Pero quiero ver algo. Vamos a ver la tienda. No. Pues la cambiaron, creo. No, sí, igual. Vamos a la tienda del clan. Y voy a empezar a comprar refinos. Porque... Vino... En cosa... Vamos a hacer la cuenta acá. Vamos a agarrar la calculadora. Tengo 4... 44.000. Vamos a hacerlo... 44.000 dividido... O... 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 Vamos a gastar solo en refinos. Y ya está. 44.000. Vamos a poner solo 44.000. Dividido 1.800. Creo que ahí me va a dar la cantidad... de veces que puedo multiplicar. Que puedo comprar. Sí. y ahora esto vamos a multiplicar 24 por 5 120 refinos medios tenemos acá 120 vamos a ver cuántos refinos avanzados tenemos 120 más 17 120 más 17 son 137 obvio a ver ahora vamos a refinar quiero ver avanzados cuánto tengo no tengo refinados avanzados para 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 tengo 50 bueno esta semana alcanzó los 200 y con los 200 tengo un reembolso de tengo que llegar a los 500 no me sirve tengo 10 refinos no vamos a los 500 por la píldora la píldora nos sirve mucho o sea que nosotros estamos aumentando el árbol y queremos subir los que requiere quiero y subirlo al refino 10 este árbol y ya de paso le metemos en las píldoras a cambiar en purificar está muy bueno de este objeto y tenemos más uno que es del avance esto está acá y vamos a tener un más 2 por ciento no hasta 25 por ciento se puede subir esto entonces la idea sería guardar refinos para eso cada 500 refinos cada 500 refinos refinar ahí y ese es el objetivo así que aguardar refinos como no hago sabios muy seguido demoro demasiado por más que no gano no quedo top 3 como antes si yo participara con dos refinos que ganara sin duda alguna por semana mínimo mínimo solo con sabios tendría jueves martes y domingo 6 refinos por más que sea muy poco 6 por 4 quiere decir que en un mes tendría 24 refinos en tres meses 60 70 y 72 refinos avanzados en tres meses fuera lo que consigo en los eventos y por acá me quedo y por acá me quedé con sabor a boca porque 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 me querías besar guitarraba no te me pongas así defensa estoy subiendo el segundo movimiento para quien no sabe voy a subir el segundo movimiento al 7 creo tengo ganas de subir el 7 o el 6 quedarme en el 6 pero antes quiero subir algunas cosas en el primer movimiento al 8 jutsu no sé si subo voy a guardar creo resistencia estoy subiendo al 8 solo quiero probar me arrepiento un poco en intentar esto acá porque el segundo movimiento bueno yo le digo segundo movimiento pero si ustedes notan UR9 no es mi segundo movimiento es full pero quiero dejarle los mejores objetos ahora que ya le enfoque en el primer movimiento voy a subir el 8 ya está es lo que voy a hacer y bueno es ok me quedo con esto creo que por ahí ya está me parece suficiente de mi cara por hoy que les parece la cámara quieren seguir viendo mi rostro lindo o no bueno si con esta pc peor grabar con la cámara cuánto tiempo me tengo que comer porque tengo que editar el vídeo yo les voy a comentar en la descripción del vídeo o sea en los comentarios voy a dejar mi comentario clavado ahí va a ser el primer comentario va a ser la primera vez que voy a dejar no, primera vez no pero voy a comentar ahí voy a hacer uno de los primeros primeros y les voy a decir que que tal es editar esto pero la rica que nos y vamos a ver Gracias.